Este 30 de octubre se cumple un aniversario más de la ley 28, referida a la autonomía de las regiones de la costa caribe de Nicaragua. La gente tenía mucha esperanza, porque iba a ser un autogobierno que correspondiera a las demandas propias, pertinentes, pero desafortunadamente quedó en sueño y sigue siendo un sueño y una esperanza. ¿Por qué? Porque el gobierno central, a través de sus mecanismos, tomaron el control. Y poco a poco, si hoy ustedes van a ver quién están gobernando, el gobernador no tiene nada que ver con la identidad de los pueblos indígenas ni de los afrodescendientes. Los alcaldes todos son otras personas y están creando más bien en la estructura, en las comunidades indígenas, otras estructuras, los famosos CLS. Entonces prácticamente están desconfigurando la organización comunitaria. Eso por un lado, ¿verdad? Sobre el tema de cómo pueden organizarse y sobrevivir. El otro tema es, hay una usurpación directa de los territorios donde están los pueblos indígenas. Hay una invasión, pero de una manera incontrolable, de los colonos. Las comunidades caribeñas se encuentran en estado de indefensión, puesto que sus demandas y denuncias no son escuchadas por las autoridades. Hay 12 comunidades que agotaron todas las instancias nacionales y ninguno le dieron respuesta. Tuvieron que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tienen 12 medidas cautelares y tampoco hay resultado para ello, ¿verdad? Entonces la gente percibe como que es una política de estado, de colonizar internamente y de que en un tiempo los pueblos indígenas y afrodescendientes eran los mayoritarios. Ahora prácticamente van a ser las minorías. ¿Por qué? Porque está asociado con número de votos a favor y modelos distintos. Entonces estos modelos son como irreconciliables. La cosmovisión de los pueblos indígenas vive en armonía con la naturaleza, no despalan. Estos vienen, despalan porque para ellos la ganadería tiene un valor diferente. Entonces es bastante antagónico la forma de poder comprenderse. Y han recurrido a todos los lados y nadie le hace ninguna... nadie le da respuesta. Y hoy lo que tenemos es hambruna, asesinato. Marcos Medina, Noticias 12.